El Monasterio Sevillano de Santa Paula cuenta con una comunidad de 22 religiosas jerónimas dedicadas a la oración y a otros quehaceres propios de la vida contemplativa. Sortiyama, priora del monasterio y doce hermanas más, proceden de la India y durante las últimas semanas han estado especialmente atentas al estado de Kerala, al sur del país, en el que se produjeron, a mediados de agosto pasado, lluvias torrenciales que han provocado inundaciones, cientos de muertos y más de medio millón de personas afectadas. A mediados de agosto conocimos la noticia porque tenemos toda la familia en la India, los padres, hermanos, entonces por teléfono avisaron, pero de pronto perdimos los contactos porque no funcionaba ningún teléfono y a todas las familias han sufrido este tiempo tan fuerte que nunca hemos conocido, ni nuestros padres tampoco, porque dice que hace un siglo, pero dice que ha sido menor que ahora. Nosotros pedimos ayuda a las manos unidas para que se difundiera la noticia. Cuando nos han llamado del convento de Santa Paula, la priora Sortiyama, pues hemos actuado denunciando esta situación y dando traslado a Madrid de la solicitud de ayuda. Ya en Madrid había bastantes solicitudes de ayuda de las distintas diócesis del estado de Kerala y se han estudiado y se ha visto cuál es el mejor proyecto y el más necesario para que Manos Unidas intervenga allí. Manos Unidas actúa siempre a través de un socio local. En concreto en el estado de Kerala el socio es el Hospital de San Juan y a través de él pues hemos visto, nos ha solicitado ayuda para llevar adelante un proyecto consistente en asistencia sanitaria a través de 30 campamentos que abarcan 15 pueblos de 3 diócesis de Kerala que alcanzan a unas 3.750 personas allí. Y en estos campamentos se va a dar una atención sanitaria, puesto que los hospitales públicos han quedado afectados, también educación o información sobre el tratamiento de las aguas, de los alimentos, se va a dar también asistencia psicológica e información acerca de las ayudas públicas y privadas que pueden los damnificados solicitar y a las que pueden acceder. Somos monjas de clausura, nosotros dedicamos a todo el mundo, entonces nuestra mirada va a todas partes, especialmente cuando una persona sufre va nuestra oración, nuestro apoyo para esa gente y claro, ahora muy especialmente en nuestra patria estamos muy agradecidas a todo lo que nos ha ayudado y a Manos Unidas muy especialmente. La ayuda actual es una ayuda de emergencia, dada la situación de emergencia provocada por el Monzón, pero la ayuda de Manos Unidas en la India continúa como ha existido a lo largo de estos 40 años y seguirá habiendo proyectos, de hecho en Manos Unidas hay un departamento solo para Asia. Gracias. 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 Gracias.